y muy agresivos, insultos muy fuertes, Xochitl. A ver, me dijeron perra, maldita. O sea, no te vamos a dejar pasar y no vas a pasar. Y me mandaron hombres, hombres, hombres fuertes, hombres grandes, hombres que, o sea, que me empujaron, que me jalonearon. Nada más porque yo no soy una mujer que se victimiza, ¿eh? Yo no, me gusta la chilladera y no, pues yo sabía que iba a haber todo esto y decidí y pasé. Porque pasé. Y porque toqué la puerta y porque el presidente se vio mal de que no cumpliera su palabra y la verdad, pues, es que el juez me dio la razón y él simplemente, pues, no. La verdad es que por eso le dice al presidente, no le saque. ¿A quién le saque el presidente? Oye, te pusiste la... No. Bienvenidos, amigos, a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales en vivo. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues, amigos, salió a derramar sus lágrimas con la chayotera, Susana Oresti, no aguantó más Xochitl Galvez. Y así es como acudió a esta entrevista para que sea su paño de lágrimas esta chayotera. Esto fue lo que pasó. Vamos a escuchar el siguiente segmento de video a continuación. Sí, como dice el presidente Xochitl Galvez en la línea, senadora, pues, pues estaba previsto, ¿no?, que no te dejaran entrar a Palacio Xochitl. Buenas tardes. Pues, la verdad es que lamento que el presidente ignore una orden judicial y que no cumpla su palabra y que se encierre dentro de su palacio porque él dijo claramente que es un juez que otorgara ese derecho o una autoridad. Él me daría el derecho de repito. Oye, tú mandé una carta el jueves diciendo que ibas a ir y avisando que ibas a entrar y ¿nadie te contestó? Nadie me contestó, nadie me abrió, pero eso a mí me sirve porque yo voy a presentar una incidencia ante el juez porque yo gané el amparo donde se establece que tengo derecho a réplica. Eso es un derecho que, pues, de alguna manera estuve peleando. Mira, si el presidente fuera un poco humilde, un poquito, de todo eso que él ha hablado de los valores y reconociera que se equivocó y que puso palabras en mi boca que no dije, de verdad, me hubiera dado posar vida. Pero al contrario de eso, me agrede, le dice que estoy haciendo propaganda. Mira, cuando él fue candidato en el 2006, yo tenía un capital político en Hidalgo Brutal en la zona del Valle del Mezquital y a él lo acompañé, lo presenté y mira que sí le ayudé porque desde entonces no lo conocían. ¿Y a poco le estoy reclamando que se colgó de mi cama? ¿Te quieres hacer promoción a sus costillas, básicamente? Pues mira, la verdad es que no necesito nada de su fama, de su popularidad porque yo me valgo solita. Y por cierto, hoy anduve por Iztapalapa y vieras que bien me fue. O sea, porque ahí en Palacio Nacional afuera, pues no eran muchos, pero eran muy ruidosos y muy agresivos, muy insultos, muy fuertes, Xochitl. A ver, me dijeron perra maldita, o sea, no te vamos a dejar pasar y no vas a pasar y me mandaron hombres, hombres, hombres fuertes, hombres grandes, hombres que, o sea, que me empujaron, que me jalonearon, nada más porque yo no soy una mujer que se victimiza, ¿eh? Yo no, me gusta la chilladera y no, pues yo sabía que iba a haber pues esto y decidí y pasé, porque pasé y porque toqué la puerta y porque el presidente se vio mal de que no cumpliera su palabra y la verdad, pues es que el juez me dio la razón y él simplemente, pues no, la verdad es que por eso le dice al presidente, no le saque, ¿a qué le saque el presidente? Oye, ¿te pusiste en la fila donde entran los compañeros reporteros o cuando llegaste ya habían entrado o qué pasó? No, lo que me enteré es que los dejaron pasar por otra puerta. Ah, bien. Cambiaron la puerta y pues la verdad es que tienen al ejército y tienen a la policía y tienen a las vallas y no hay manera que pase, no hay manera, o sea, esto de que es la casa del pueblo, además, ¿sabes qué presidente? ¿Tanto se queja de la discriminación, del racismo, del clasismo? Él me discriminó porque él también es mi presidente, yo también soy del pueblo, soy una ciudadana y dijo que se reserva el derecho de admisión, entonces anticipo que le voy a meter una queja en el copre. ¿Le vas a meter por discriminación? ¿Por discriminación? ¿Quién es él para decir quién entra y quién no entra a Palacio Nacional? ¿En función de qué? ¿En función del partido que milita? Eso está prohibido en la Constitución. Oye, ¿entonces lo vas a volver a intentar? Por supuesto que lo voy a volver a intentar porque si no él presenta ningún recurso, el amparo sigue firme y yo, un abogado bastante famoso me dijo que ese amparo ya está, o sea, que aunque meta la queja, entonces voy a ver y ahí quien le entienda más a esto, pues que me oriente, porque yo no me voy a dar convencida hasta que el presidente se retrace. ¿Pero qué sigue? ¿Que te den otro amparo? ¿Que te den otro recurso? ¿Vas a tocar la puerta todos los días a Palacio? No, 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 lo que sigue es que el reportarle al juez la incidencia y si ellos ya no meten ningún recurso, el amparo va a quedar y van a empezar a multar al presidente si no me da el derecho de réplica. ¿La sanción es económica? Sí, empieza por sanción económica. Bueno. Y ahí se la van llevando, pero si mete el recurso, pues nos vamos a echar otros tres meses en los tribunales y le voy a volver a ganar en los tribunales. Hoy insistió el presidente, la senadora panista Xochitl Galvez, hoy insistió el presidente en que tú habías votado en contra de la pensión de adultos mayores. Ahí está otra mentira, ahí está otra mentira. ¿Qué a alguien no le puede pasar mi voto en el Senado? ¿Por qué no lo publicas? ¿Por qué no lo publicas? Lo voy a publicar hoy. Porque vi una lista, bueno, yo también te busqué en la lista y te busqué en los nombres que publicaron en la Palacio Nacional y pues no, no estás en esa lista. No, pues hay que, a ver, hay votos que yo he hecho diferente, por ejemplo, gracias a mí hubo la revocación de mandato. Yo voté junto con Morena la revocación de mandato y el PAN votó en contra de la revocación de mandato. ¿Ves? ¿Por qué no dice eso? Y votaste a favor de la pensión de adultos mayores. Y voté a favor de la pensión y de las becas de los jóvenes y de las becas de Benito Juárez. O sea, yo estoy del lado de la gente que menos tiene. Azucena, mi abuela se murió de 34 años tirada en un petate desangrándose por un mal pacto que tuvo. O sea, ¿cómo voy a pedir que la gente humilde no tenga pensión? Pero yo sí quiero más para ellos. que no hay medicamentos. Bueno, senadora, pues un día largo, difícil, porque entiendo que a pesar de toda la fortaleza que puedes mostrar públicamente, pues es un día difícil de todas formas emocionalmente. No debe ser sencillo escuchar esos insultos y esos empujones y esos arañazos. Pero bueno, ¿estás decidida a entrar a Palacio Nacional? Estoy decidida porque tengo un amparo y porque estoy del lado de la ley y para mí la ley sí es la ley. Bueno, pues nos avisas cuando es tu próxima visita, senadora. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Xochitl Gálvez. Bueno, pues así Xochitl Gálvez de Llorona con su comadre Azucena Oresti sigue dolida porque el presidente López Obrador no la dejó entrar. Y hablando de dolidas, sacó el hueso Lili Tellez. Así hizo el ridículo una vez más en el Senado de la República. Le voy a dar una despedida. Mientras ustedes legisladores entre comillas de Morena solo están pensando en su hueso, está estallando una crisis en el campo mexicano. Mientras ustedes legisladores de Morena están con su show de marionetas, títeres, mariachis y su espectáculo de lágrimas y risas alabándose entre ustedes, en Chihuahua hoy se van a tomar las instalaciones de las oficinas de las delegacionales del bienestar porque los agricultores pequeños y medianos de todo México están al punto de la quiebra. hoy, mientras ustedes están peleando ferozmente por su hueso, en Guanajuato, en Guerrero, en Jalisco, en Michoacán, en Sinaloa, en Sonora, en Tamaulipas y en Zacatecas se levantan los agricultores pequeños y medianos para protestar porque ustedes legisladores de Morena a cambio de un hueso les robaron el dinero de los precios de garantía. Mientras ustedes están ya contentos con su hueso asegurado, con este gobierno se importan más toneladas de maíz que nunca en la historia. Mientras ustedes sólo pelean por su hueso los pequeños y medianos agricultores han sido abandonados después de que el presidente de la República les juró que les iba a garantizar los precios del maíz y del trigo y ese dinero ahora lo ocupan ustedes por sus huesos. Con ese dinero están pintando bardas, rentando espectaculares, mandando a hacer miles de camisetas, repartiendo tortas por su hueso, nada más por su hueso. Todos los agricultores del Frente Nacional para el Rescate al Campo están al punto de la quiebra por la incapacidad y la ineptitud de Morena que les ha cerrado que les ha cerrado las puertas de Palacio Nacional. El Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano fue acosado frente a Palacio Nacional, puertas cerradas por el jefe de ustedes, el que les reparte estos huesos y está hundiendo en la peor crisis alimentaria al campo y a México. ¿Y por qué abandona Morena y le da esos golpes a los agricultores? Concluya, por favor. ¿Por qué? Porque quieren más pobres para esclavizarlos a cambio de votos y que ustedes puedan seguir teniendo huesos mientras hacen más pobreza y miseria en México. Aquí les dejo su hueso, aquí se los dejo, señores de Morena. Esto es lo único que les importaba. Mientras hoy en más de 10 estados de la República Mexicana empiezan a surgir las protestas, salen los tractores a las calles, a las carreteras a reclamar por este golpe mortal que le han dado al campo mexicano sólo para producir más pobreza y para beneficiar a sus socios, los criminales que son los que se benefician sembrando droga y produciendo droga en los laboratorios. Esos, sus cómplices, a esos también les deben este hueso, son los únicos beneficiados. Se los dejo, señores, ahí está su hueso. Se apeguen al tema de discusión. Por una vez deberían pensar en los agricultores porque ¿saben qué, señores? La patria es primero, primero que su hueso. Por favor. Solicito a las y los legisladores. Bueno, pues así, la Lely Tellez con su huesón que sacó ahí en el ahí en el Senado de la República. Pues, ¿qué piensan al respecto? Deje su comentario al respecto. Sin duda alguna, son chile, deschavetadas completamente. Deja tu comentario, dale me gusta el video, comparte tus redes sociales, suscríbete a este canal. Bendita redes sociales, en vivo, activa la campanita para que tienen las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información y recuerden amigos que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.